Un adolescente de 15 años que está siendo acusado como adulto enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y también de robo a mano armada. Según el reporte policial, el joven tomó como rehén a un agente de bienes raíces y al amenazo con una pistola lo llevó a un cajero automático para que retirara mil dólares y le disparó antes de escaparse. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de un carro que chocó contra un árbol frente a una casa en el noroeste de Fort Lauderdale.